En el marco de la clausura de la Asamblea Anual del Consejo Mexicano de Comercio Exterior en Guadalajara, el presidente Felipe Calderón lamentó que no se concretaran las reformas estructurales durante su sexenio, como la reforma laboral y energética. La reforma laboral no impide contratar con mayor facilidad a las mujeres, a los pobres, a los trabajadores. De parte del Ejecutivo Federal siempre ha habido la disposición y siempre ha habido un sí a la reforma. Pero es verdad que a la hora de revisar precisamente quién debe poner a un lado los intereses partidarios, personales, hay que verlo del lado de los que dicen no a la reforma. ¡Gracias!